hola amigos buenas tardes fer fh de triufe zamora me manda una carta con cromos de la página cromos repes un intercambio que hemos hecho de cromos y lo he recibido hoy y vemos por aquí gracias por el cambio raimundo gracias a ti fer vemos por aquí lo que nos manda y bueno vemos mi amigo fer de cromos repes demanda de fantasy raider 2 la invasión de los gigantes y vemos las que nos ha mandado una teócrata de los elfos oscuros otra de los elfos oscuros la pitón una mega seguimos con el foco oscuro príncipe vemos por aquí la viuda negra príncipe raider también de los elfos oscuros espadachín raider esta es una carta oro mira qué bonita es está bastante bonita como brilla para la china raider una carta mega de los de los de los elfos oscuros como visto la anterior que era de plata tenemos una de plata y una de oro otra de los hoplitas el lancero una micro y otra oro de los hoplitas el lancero raider unas cartas bastante chulas y bonitas el brillo que tiene una plata y dos oro pues nada muchísimas gracias fer fh gracias a todos y hasta la próxima